Yo deseo que la madrugada los quiso encontrar Aquellos gurises compartiendo un sueño Sacar una murga para el carnaval Parece mentira, como pasa el tiempo Ya son quince años de andar por acá Cambiaron las ganas, pero no las ganas De jugarnos todos Por el carnaval Esos de gente ayer 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 Backof Biblia Esos de gente ayer Esos de gente ayer Esos de gente ayer ¡Gracias! 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 de la ilusión resuena aquella vieja clarinada todos se echan hasta a dar tiemblan de felicidad un poco de risa de la ilusión resuena aquella un poco de risa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!